letrita de colores para todas las casitas si quieres una ya sabes escríbeme bueno pues lo guay de hacer mix media es que te encuentras con gente por todo el mundo a la que le gusta y te haces amigos y mira aquí mar que no nos conocemos pero nos hemos escrito mil millones de veces porque hace cosas increíbles me propuso si haces mi reto de las chicas del new yo hago ctc entonces ella propone que decoremos una letra sólo hay que usar colores vivos y plantillas y luego poner todos estos hashtags y es el reto del mes de mayo así que nada si os animáis ya sabéis ahora voy a hacer yo la mía maré que tus ctc me han encantado espero que te guste mi letra besitos bien pues lo primero que he hecho ha sido cortar este papel de bellaluna pero jajaja no se ha grabado así que bueno aquí tenéis armado otra vez el papel mira este trocito le he cogido de aquí este de aquí es de aquí bueno tampoco es nada me habéis visto cortar que es un espectáculo como corto pero tampoco es para tanto entonces nada recojo todos los trozos ya sabéis la de la pones encima del papel la enrollas así el pasas el lápiz por alrededor y ya está entonces ahora lo que estoy haciendo es pegar papel de arroz por toda la de porque es de corcho pan de este y le voy a poner así aprovechando el pegamento de uso para pegar esto el papel de arroz que es agua con cola blanca pues le echo unos polvitos principalmente de the world of course que se llaman coral bleach que me flipan ahora le voy a poner unos flamingo estos son los dos colores de brillantinas que voy a usar para todo el proyecto vale entonces nada mirad es que me flipa entonces voy a colorear toda la ctc con la ctc madre mía como se llama la pinza la de con este spray de dilutions en el rojo por post box me parece que se llama que es una pasada de rojos super brillante como pedía colores brillantes pues toma por color brillante y ahora voy a aprovechar este plástico y voy a poner un poquito de pasta para teñirla porque también hay que usar una plantilla entonces pues mira plin 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 y ahora a mí aquí mismo sin pensar dónde voy a poner las cosas que ya las había pensado y aquí no lo estoy pensando pongo unas estrellas y ya de paso pues aprovecho toda la pasta para por detrás la de y bueno pues ya sabéis me haré unas tarjetas con lo que queda tal mirar que chula ha quedado por detrás esto por detrás ya sólo por detrás flipa pero es que por delante bien la seco pero muy despacito con mi pistola de wow que tiene dos velocidades y así no se me quema el corchopan vale moviendo mucho la pistola entonces pues bien queda chulo pero le voy a hacer una parte trasera a los papeles de cartón contra colado en todo de nada pues igual hago como con la de voy haciendo la silueta lo corto me dejo ahí un poquito las manos con las tijeras porque aunque es un cartón contra colado de un milímetro ojo es que fastidia mogollón cortar pero bueno hay que hacer cosas diferentes y nada pues ya veis lo voy pegando aquí estoy utilizando el pegamento de nubo que es my favorite my favorite mi favorito para para pegar papeles mirad aquí he hecho una composición os habéis fijado que la nube no estaba la he puesto yo ahí estos papeles son la bomba de chulo si es que mi sobrino tiene cuatro años casi cinco y es súper fan de batman entonces claro como no entonces él me dijo tía decora la de y dije yo pues claro que sí guapi así que nada le he hecho esta de entonces papá pego el papel que chulo pero anda si estoy tapando las estrellas es que no lo he pensado así que nada cojo voy a entintar el borde y con esta misma tinta de distress oxide lo que voy a hacer va a ser pues hacer más estrellas y así se van a ver un poquito fijaos como mola el encuadrado antes y después es maravilloso o sea encuadrar los proyectos le da un toque brutal veis ahora se ven a un poco más las estrellas pongo la esta aquí se ve más tal le pongo perfecto ya está reto superado ya porque ya tiene letra tiene color brillantes y tiene plantilla los bordecitos de los cartones les doy con el entintado de la tinta de archival y pues con un rotulador llego a los a los piquitos donde no llega el el entintador para que quede un toque profesional hay súper chachipiling entonces nada lo pongo plin 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 lo pego todo pla 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 y aquí es donde viene el parón de dos días de what que le pongo a la letra para que no sea tan chulo o sea tan es que para que sea más chulo quiero decir o sea es que la veo muy bonita pero le falta espectacularidad así que nada cojo mi mate de mi mat que se llama que es esta superficie de plástico de wow que mola mucho porque vale para embosar aguanta el calor y tal y algunas estrellas con estos contornos vale son tres contornos diferentes para para contener lo que va a ser la resina uv que me encanta a mí jugar con la resina uv le pongo estos estos trocitos de de alambre así plin 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 y ahora hago el potingue resina uv da igual del aliexpress vale le echas en este caso he echado primero los coral blitz y después ahora para papá los los flamingos ahora todavía es con la blitz y ahora en estas nuevas los flamingos que pasa que he pensado que palitos más chiquinines les he puesto así que los he cambiado por unos grandes porque eran demasiado pequeños y aquí miseria las justas porque es que no será por por trozo de alambre rojo que compré en el teddy madre mía que tiene un metro y medio metros o yo no sé los metros que tiene aquí os lo escribo para que sepáis los colores que es muy importante a la hora de elegirlos para que los compréis vosotros y los podáis usar a mí me flipan que queréis que os diga bien una vez secas ya estaban pasadas un poco por la pantalla está de secado de uñas las despego del mat papá papá por debajo todavía no están sequitas entonces claro las tengo que dar la vuelta y por el otro lado les doy una capita también de resina para que estén brillantes por los dos porque claro uno se quedaba más opaco porque estaba contra el mar secándose entonces nada plim 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 doy le pongo en el horno y mirad que bien se limpia el mat con esto plim 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 ya está a lo limpio bien ahora que ya tengo todas las estrellitas las enrollo así en un pincel plim plim y las voy clavando en el en el corcho lo que sí que hago es darles un poquito de de pegamento claro para para que se queden luego pegadas porque si no tiras y flix y que es un muestro para mi sobri pues lo más seguro que tire pues así que no se vaya porque estos pegamentos este es el de estampería la cola extra fuerte vienen súper bien hace poco en los talleres que he dado lo dije que yo invertiría mucho dinero en no mucho dinero sino que el dinero le invertiría desde luego en los pegamentos porque hacer un trabajo y que después se vaya la porra todo porque el pegamento no vale y se va despegando las cosas pues no vale y este es el trabajazo que queda ahí guau como para explosiones boom 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 por toda la ciudad y es que estos papeles de bella luna crafts son una pasada mirad qué chulo el batman bueno me encanta para hacer esto fijaos que yo no corto nada nunca de papel y tal y oye es que me molan un montón y para hacer layouts y todo mirar que bien han quedado las estrellas que quedan genial utilizar estas técnicas y enséñame cómo las has usado porque me mola a mí saber que estos vídeos valen para que aprendáis cosas así que nada espero que tengáis un día genial y que hagáis muchas cosas con de pues yo que sé dormir por ejemplo besitos